En Airbus estamos buscando y apostando por el talento joven, así que son perfiles que la verdad nos interesan bastante. Ha sido una experiencia muy buena, muy interesante y hemos conocido a mucha gente con posibilidad de poder hacer prácticas y empleo con nosotros. La verdad muy gratificante porque estamos viendo perfiles internacionales que vienen con muchísimas ganas y sobre todo muy focalizados en nuestro sector, que eso es también lo que nos gusta. Me he visto como cara a cara con los de Recursos Humanos, que creamos ya mismo cuando mandas un currículum y eres una más y la verdad que me voy bastante contenta con muchos contactos. He tenido la oportunidad de hablar con empresas muy buenas, internacionales, grandes. Me encanta, me get to see my future opportunities and there's loads of great people to meet. Entonces contacté con carreras profesionales, la verdad que me orientaron en toda la preparación del proceso de selección y conseguí esta posición, así que la verdad que estoy muy agradecida por ello.